Mel y Brenda estuvieron casados por un periodo de cuatro años, tuvieron dos hijos, un varón de siete años, una niña de cinco. Ella tiene tres hijos de relaciones anteriores. Hoy él está aquí, ellos llevan divorciados ya tres años. Ella tiene la custodia de los niños. Él viene a pedir la custodia, él dice que a rescatar, pero viene a pedir la custodia física de sus dos hijos. Porque alega que ella es una madre no apta para los niños, que básicamente tiene ejemplos indecentes frente a los niños. Y que además los tiene durmiendo hacía un mes en el auto, porque fue un requisito que le impusieron antes de poderla trasladar a un albergue, luego que se le había quemado su casa. ¿Qué edad tú tienes? Treinta años. Treinta años. ¿Y tú qué haces? ¿Trabajas? Nada. Eso no hace nada. Ella vive de los dos cheques de su hija, de los cheques de mis hijas, de las dos niñas mayores mías. Y yo con eso, es con lo que yo sobrevivo, porque a mí, ellos aparte me mandan a mí 181 dólares por cada una de las niñas. ¿Y a ti te parece que tienes el gran trabajo? Ese es el gran trabajo. No, pero si yo cojo y al momento que yo cojo y yo diga que yo voy a trabajar, me quitan a mí el dinero de lo que a mí me da. ¿Tú prefieres que eres inútil? Y dale un mal ejemplo a tus hijos para recibir 181 pesos al mes. No. No, pero qué conceptos los tuyos. Manda 600 pesos más con lo que yo cojo. ¿A qué hijo tú tuviste tu primer hijo? A los 16 años. Gracias al ejemplo que me dio mi mamá. A culpa de ella. Claro, la vida que tuve que vivir, la vida que tuve que vivir, porque yo no lo viví color de rosa, yo tuve que vivir en la calle, pasando trabajo. No, no, porque mi mamá vivía una vida. Mira, tú viviste así porque tú querías, porque tú querías vivir así. Doctora, yo te di un techo y te di una casa para que viviera. Te di un techo y una casa para que viviera. Yo me voy a dar a los hijos míos, me lo voy a llevar. Yo estoy en camino a mis nietos, todos los amigos para la iglesia, ya está en contra de que yo sea cristiana. A mí, entregarme a Cristo me mantiene limpia, soy una persona útil para la sociedad. Porque estuviste involucrada en drogas, ¿por cuánto tiempo? Por 17 años. ¿Qué drogas hacías? Todas, doctora. De todo. Pero ella nunca vivió en la calle, yo siempre trabajé, yo la mantuve, pero ella escogió esa vida. Entonces, ella sí vio mi ejemplo, que yo pude salir de eso. Yo no sé si ella, tú fuma marihuana, si ella toma petita, yo no sé lo que ella hace, porque yo creo que si con 600 dólares que él le da, y dos cheques de 700 dólares, ella prefiere vivir en un chelte que rentar lo que sea. ¿Qué discapacidades tienen tus hijas? La mayor mía es ADD, por la escuela de Miami-Dade County Public School, ella está deshabilitada. Y la otra tiene ADHD, Pacific Learning Disability y Bipolar, por el condado de Miami-Dade County School. Ok, me permiten, dime, ¿qué me quieres decir? Yo quiero, doctora Polo, llevarme a mis dos hijos conmigo. Yo no te voy a llevar a mis hijos para ningún lado, para ningún lado. Pero yo quiero llevarme a mis dos hijos. Ni uno, ni a todos. Cállate la boca, me los voy a llevar para que yo venga a pedir ayuda. No te vas a llevar, compadre. No te vas a llevar, compadre. No te vas a entender que mis hijos no te los vas a llevar. Que me los voy a llevar. Que no te vas a llevar. Que no te vas a llevar. Venga. ¿Me das permiso para conocer a los cinco? Sí, cómo no. A los cinco vinieron. Por favor, no se pagen de los niños. Quiero que vengan con la licenciada Irving Morales. Qué disfuncional mundo vivimos, Dios mío. Y los chiquillos metidos en todos estos problemas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Pero qué, pero qué lindos son todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Y tú, linda? Sí, Lainez. Qué linda. ¿Y tú, belleza? Lainez. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Lasta. ¿Y tú? Sí. Ok. Buenas tardes, licenciada. Chicos, ¿cómo han estado viviendo? ¿Cómo vivían en el carro? Mal. 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 ¿Cómo dormían? Apretados. Aperar el aire. ¿Y con calor? Sí. ¿Y mosquitos? Sí. ¿Estás viendo? Es un tipo de mosquitos que hay en la cama, que saltan, se llaman bear bugs. Ah, hay chinches en la cama aún. Chinches, chinches. Y nos entran y nos pican y viene una mujer a las cinco de la mañana y nos despierta. Es duro, no se puede. ¿Están yendo a la escuela? Sí. ¿Cómo ustedes se llevan con abuela? Bien. ¿De verdad? ¿Se llevan bien? ¿Se sienten cómodos con abuela? Sí. ¿Dónde te gustaría vivir a ti? Con mi abuela. ¿Y a ti? Con mi abuela. ¿Y a ti dónde te gustaría vivir? Con mi abuela. ¿Con abuela también? ¿Y ustedes? Con mi mamá. Con tu mamá. ¿Y tú? Sí. ¿Tú con tu papá? Los tuyos son estos dos. El niño dice, me voy con el hombre porque están mujeres, están todas locas. No, ¿cómo no? Pues está todo el mundo loco, doctora. Y si no pueden vivir... Tranquilo, ¿cómo vas a decir eso, muchachos? Estoy bien con mi papá. ¿Tú también con tu papá? Ah, bueno. Ahora todo el mundo allá. Ok. Bueno, muchachitos, escúchenme. Yo quisiera de verdad que ustedes se preocupen por divertirse, por estudiar, por prepararse para que el día de mañana ustedes tengan posibilidades y opciones mejores que las que han tenido hasta ahora. Ustedes no tienen que repetir ni tienen que volver a pasar por lo que han pasado ahora aquí. Yo te voy a decir una cosa. O sea, yo no veo ninguna de Edenia, de Chede, ni nada. Estos niños prestan una atención aquí total, absoluta, contestan, están atentos. Yo a veces no sé bien qué es lo que pasa, pero ustedes no tienen que vivir lo que han vivido hasta ahora. Así que concéntrense en estudiar, en divertirse, estos chiquitos. Ustedes están más grandes, estudien, prepárense. Y no van a tener problemas, ustedes van a salir adelante. ¿Ok? Ahora pueden salir. Gracias. Gusto conocerles. Licenciada Morales, esto es un... una madre que le gusta vivir del cuento. Del cuento primero de que fue una abusada. Porque está bien, yo entiendo que la gente puede ser abusada de niños, pero tiene que llegar el momento cuando tienen cinco hijos que dicen, ya no voy a ser más abusada. Yo tengo dos manos, dos pies, estoy entera, tengo para estar con el negro, con el blanco, con el todo. Yo tengo para trabajar y que mis hijos no tengan que dormir en un carro. No tengan que dormir en un carro. Para que te den el shelter. Pero qué carro, claro que tienen que dormir en el carro. ¡Ponte a trabajar! Claro que tienen que dormir en el carro. ¡Ponte a trabajar! ¡A trabajar! ¡Renta un departamento! ¡Renta! ¡Renta dónde! Si cuando tú vas con cinco niños y te tiran y te dicen, ¡Oye, hay cinco muchachos! ¡Te cobran! Pero estaba así porque tenía, tenía techo donde vivía. ¿Qué hacen los shelters por los niños? O sea, ¿cómo viven los niños dentro de un shelter? ¿Tienen sus facilidades? ¿Tienen sus cosas? Me están hablando de que hay chinches en la cama. No, para nada. El shelter es una vivienda comunitaria en su peor estado. Ellos comparten a lo mejor un cuarto que puede medir 20 por 20 con otra familia que puede tener otros cinco niños. No tienen acceso a comida o comidas saludables. Los shelters no enforzan si los niños van a la escuela. Eso le cae la responsabilidad. Sí, ¿cómo que no? Sí, a donde yo estoy, sí. A donde yo estoy, ahí te levantan a las cinco de la mañana y te dicen, ¡Get up! Viste a los chiquitos, para la escuela. ¡Lindo! Eso todos los días. Eso no significa que si hay el mejor internet de los niños, ¡Ese es tiempo de vida! Claro que no, pero yo no puedo meter en su cuarto y levantarte a las siete, no a las cinco. Son cinco niños y cada vez que vean los niños te dicen que no. Brenda, Brenda, estás viviendo del cuento, Brenda. No, yo no vivo del cuento, yo vivo de la realidad. Del cuento, Brenda. Porque si yo fuera mala madre, yo estuviera en la calle con mis hijos. No estuviera en un show con mis hijos. No, yo no soy mala madre, pero se me robó la casa. Pero aquí hay varias cosas que no pasaron. Nunca llamaron al Departamento de Niños y Familias para poder hacerte un plan de transición hacia un apartamento, hacia una vivienda. Todo eso lo hicieron, mi amor, pero cuando nosotros llegamos... No es tu amor, es la licenciada Morales. Bueno, doctora, cuando nosotros llegamos allí, al case manager que había que nos atendió, su propia soja, no, cállate tú, si no estás hablando nada con él. Cuando llegamos allí con el case manager y empezamos a hablar, lo primero que nos dijo que el único programa que existía, para mí, se llama Shared to Care Program, más nada, no había nada. Ella se sabe el nombre de todos los programas, de todos los programas. El nombre de un lugar para ir a trabajar, honestamente, ganarse un sueldo, alquilar un departamento, y tener a sus hijos viviendo correctamente, no, eso no se lo sabe ella. Decisión del caso. Claro que me lo sé, si tengo el dinero para tirar o para nadie me alquilas. Decisión del caso. Considero que estos niños están viviendo en una situación de peligro en este instante. De emergencia voy a poner a los cinco niños a vivir con la abuela, en lo que se hace un estudio de dónde está el padre, en qué condiciones está el papá. No puedo hacerme cargo de él, doctora. Y vas a tener derecho de visita, búscate un trabajo, ayuda a tu mamá. Y es lo que tienes que hacer para que recuperes a tus hijos. Cuando terminemos el estudio, con ellos y todo el orden, te llevas a los niños. Esa es la decisión, ayuda a tu hijo. Caso cerrado.